Iniciamos hoy con las noticias. Muy buenas noches y bienvenidos. Dos accidentes de tránsito y un percance en un lago artificial figuran entre los primeros sucesos registrados en San Marcos en este 2024. El paseo de una familia para recibir el año nuevo estuvo a punto de terminar en una tragedia en la comunidad de Cerchil del municipio de San Marcos. Todos los integrantes decidieron dar un paseo en las aguas del lago artificial denominado la Casa del Lago. Sin embargo, se subieron unas 15 personas a la pequeña embarcación, lo que provocó que se hundiera. Los gritos de auxilio y el asombro de las demás personas se vivieron por varios minutos en la Casa del Lago y fueron los propios visitantes que ayudaron con lazos y otras lanchas a sacar a la familia afectada. Se conoce que los afectados provenían del municipio de Tajumulco, San Marcos y afortunadamente no se reportaron personas fallecidas. Únicamente resultaron con crisis nerviosa que fueron trasladados a un hospital privado de la localidad para su atención. Mientras en la vuelta de los ratones de aldea San José Granados de San Antonio, Zacatepeque, San Marcos, se registró la volcadura de un vehículo. En el lugar murió David Marroquín Hernández de aproximadamente 25 años, originario de aldea Buenavista del municipio de Palestina de los Altos Quetzaltenango. El fallecido se conducía a bordo de un pick-up color rojo y por causas que se desconocen, perdió el control y cayó a una hondonada de aproximadamente 25 metros, que al impacto, el cuerpo salió expulsado del vehículo. En otro hecho de tránsito, se reporta la muerte de Felipe Méndez, originario del salitre grande del municipio de Zipacapa, San Marcos, que regresaba con su familia de una celebración, pero por razones que se desconocen, perdió el control del pick-up que conducía y cayó a un barranco de unos 30 metros de profundidad. El resto de la familia resultó con golpes y laceraciones, según lo informaron los vecinos que los auxiliaron y sacaron del vehículo. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios.